¡Muy buenas gente! Estamos en la siguiente parte de Witch Heart. Wow, pero este sería un periodo de tiempo corto, pero para mí ha pasado meses desde la última vez que toqué este juego. Así que no tengo ni idea de qué tengo que hacer. Ah, sí, no está en el cuarto de Claire. Creo que ya estuve aquí. Oh, tu música es épica. Bueno, buena suerte supongo. Ok. ¿Qué estábamos haciendo? Bueno, supongo que... ¿Estás listo para dejar el grupo? ¿Para que Ash deje el grupo? Sí, vamos. Ok. Ash, ¿no tienes algún deseo que quieras? ¡Pero claro que sí! ¿Eh? Y aún así, ¿me estás ayudando? ¿Está mal? No, está bien. Pero, ¿por qué? O mejor dicho, Ash, ¿qué estabas planeando desear con el corazón de bruja? Bueno, mi deseo es, veamos... ¡Ser billonario! O algo así. ¿Qué tanto no es así? No, para nada. El dinero definitivamente es importante. Pinche vieja materialista. Pero tiene algo de sentido. Se puede... Se puede ser lo que sea. Y mientras esté investigando a las brujas... Además, el dinero es algo de lo que nunca puedes tener suficiente. El corazón de bruja que cumple deseos. Si algo así existe, tan solo quiero verlo. Así que, esfuerzate, señorita Claire. Si el deseo que tienes es uno que... Puede... Quieres cumplir sin importar qué. Sin importar qué. ¡Ah! Acabo de recordar. Tengo que decirle a Noel que estaremos... Contando historias de fantasmas después de la cena. Disculpa, tengo que irme. Creo que... Tengo pelo en la boca. Creo que trató de hacer a un lado el tema. Mi deseo... Claire? Fizzle! ¿Cómo va todo? ¿Encontraste el corazón de bruja? Sería fantástico que tu deseo se cumpla. ¿Acaso tú sabes algo? Quizás. Me pregunto si el corazón de bruja realmente existe. Desde la perspectiva correcta, existe. ¿Eh? Es parte de muchas, ¿sí? Y desapareció. Tengo un sueño horrible. Debería de... ¡Adiós! Ya tengo portada. No te haré nada. No, ya tengo portada para la miniatura. Si es que no aparece algo mientras... Grabo. ¿Eh? Muy bien. Ah... Eh... Cicel, ¿a dónde tengo que ir? ¿Te doy pista? No tengo mucho que decirte. Hija de tu... Hija de tu... Hija de tu zoofílica, abuela. Ok. Es el momento. Vamos arriba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A huevo, experiencia. Ah, no. Son monedas. Esta madre, no hay nada. Interesante. Fósil misterioso. Por cierto... Por cierto... ¿Esa cosa estaba ahí antes? Oh, respawn. Me pregunto, si vuelvo a... Dígame a adivinar, solo puede existir uno. Ah, no. Pueden existir ambos, interesante. Ah, no me deja entrar. ¿Quién sabe? Ah, no sé por qué vengo, si dice que no puedo hacer nada. Muy bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Día 3, tengo que encontrar el corazón de bruja, pero... ¿Dónde Cuerna se estará? ¡Vamos venciendo! A ver, ¿allá viene aquí? A ver, ¿alguien, alguien, alguien, alguien. ¿Por qué no hay nadie? Me siento solo. No es más. ¿No él aún no ha despertado hoy? A pesar de que el sol pronto se ocultará. Tan despreocupado considerando la situación. En serio, ¿qué tipo de trabajo hace usualmente? No sé, ser youtuber Eso hace que duermas muy tarde Chales, no me dejas subir Bueno, supongo que tengo que hablar con todos Monstruo rojo Así que se muestran otra vez Oh, que te rajo Que te rajo Oh, lo vencí A ver Nel No, mi espe Ok No hay nadie Vamos a ver Ya es de noche Me imagino que este men ya Oh, aquí están Bueno, entonces Espere verte ahí Muy bien Entendido Buenas tardes, señorita Claire Si llega esta noche, contaremos historias de fantasmas Eh, es cierto Incluso estando en esta situación Sería bueno tener una reunión divertida Si, tienes razón Creo que es mucho mejor que quedarme en mi cuarto solo Será mejor que piensen en una historia que les gusta a todos Jejeje Te he pensado una buena historia Oye, Claire ¿Si? Sobre esto que Ash sugirió ¿De verdad será solo para pasar el tiempo? ¿Eh? Jejeje, bueno Como sea Este verá en la escena Interesante ¿Cambiamos al lado todos? Un bonito cielo estrellado ¿Qué es lo que descubriremos? ¿Qué es lo que... Entonces, chicos? Muchas gracias por reunirse esta noche Espero que este tiempo valga la pena para todos Bueno, entonces Jeje Antes de comenzar Primero Aten los listones rojos que repartían sus muñecas A la madre ¿Por qué haces que hagamos esto solo para contar una historia? Es parte del... Crear una atmósfera Jejeje Es lo que hacemos en el país cuando contamos historias de fantasía Muy bien Cabeza arriba Manda izquierda y derecha Pie izquierdo y derecho Jeje Yo, Ash Britley Jeje Soy la cabeza Me sentaré en la posición De la cabeza Entonces, antes de nuestra primera historia Hay unos puntos importantes De qué hablar Primero Una vez que las historias comiencen Absténganse de moverse de su asiento Si simplemente se levantan No se sabe qué puede pasar Así que Pongan el muñeco Bajo su asiento En su lugar ¿Esto? ¿Es un muñeco voodoo? El siguiente punto Apenas termina su turno Golpen la mesa dos veces Como señal No tiene que ser tan fuerte Solo asegúrese de que todos lo escuchen Tercero Si algo raro pasa a mitad de Una historia Por favor No entren en pánico Cuarto No piensen o pateen accidentalmente el muñeco Puesto bajo su silla Podría debilitar su habilidad para tomar su lugar En el peor caso Podría volverse incapaz de sentarse Entiendo que pierda su efecto Pero ¿A qué se ofiere con incapaz de sentarse? Curioso O sea Muy creepy la cosa Estos son todos los puntos importantes Ahora Todos los preparativos están en orden Así que me gustaría comenzar ya Iremos del pie izquierdo Al pie derecho La mano izquierda Y la mano derecha Y lo último seré yo La cabeza Empezaremos desde el pie izquierdo Noel adelante Bien Bien Entendido Oh sí Hay otro punto importante que olvidé mencionar Estos listones rojos que ataron a sus muñecas al principio No pueden quitárselos hasta que todas las historias terminen O hasta que las luces vuelvan al cuarto ¿Entienden? No se los quiten Buena atmósfera Oh Se me obliga de grabar Es que algo chungo va a pasar Bien Yo empezaré ¿Alguna vez han escuchado sobre el árbol del ahorcado? Se Tan solo el nombre de escalofríos Como lo imaginan Es un árbol donde la gente va a ahorcarse Han pasado en algún momento que Han pensado en algún momento que quieren morir Sin importar si lo decían en serio Lo han pensado al menos una vez Esos deseos son Concedidos Por el árbol del ahorcado El árbol del ahorcado No necesita preparativos Ya tiene una soga con un nudo en ella Las personas que lo encuentran Como si fueran Absorbidas Se ahorcan a sí mismas al parecer ¿Dónde está este árbol? Está sorprendentemente cerca de Todos nosotros Podría ser un árbol junto a una Tranquilo parque Podría ser un árbol De tono rojizo en una montaña Podría ser Uno de los grandes árboles Que están Afuera de esta mansión Todos los árboles que existen en el mundo Tienen el potencial para ser Árboles del ahorcado Pero hay algunas condiciones Para que un árbol normal Se convierta en un árbol del ahorcado Y difieren dependiendo del árbol Un árbol se vuelve un árbol del ahorcado Si das un paso con tu pie derecho hacia él En un día lluvioso Queriendo morir Un árbol se vuelve un árbol del ahorcado Si cierras un ojo Y silbas mientras Te acercas a él Queriendo morir Un árbol se vuelve un árbol del ahorcado Si te aproximas a él A las 2.36 am Queriendo morir Algunos árboles tienen condiciones simples Mientras otros más complejas Y puede depender del estado del árbol Si sus ramas están rotas Si tiene flores Si tiene 27 insectos Si tiene 158 años Si cambia de color en otoño Si tiene un papel blanco atado Complicado, ¿no es cierto? Bueno Cuando esas condiciones se cumplen Un árbol del ahorcado nace Oh, y hay una condición importante Que todos estos árboles tienen en común Es pensar sobre querer morir Los árboles del ahorcado aparecen Frente a gente que quiere morir Dan el empujón a aquellos Que les hace falta el coraje para seguir Bueno Aquí hay algo que realmente da miedo Existe también Árboles de ahorcado Que aparecen incluso si no quieres morir Esos árboles aparecen en tus sueños Son los árboles de ahorcado en sueños Pueden ser reales o falsos Los videos son falsos Así que Si te ahorcas en ellos No te van a morir realmente De hecho Los sueños donde te ahorcas Son premoniciones de gran fortuna Dicen Incluso si no te hacen sentir bien Pero si te ahorcas De un árbol del ahorcado real Quizás no sea posible Pero Debes intentar despertar Con todas tus fuerzas Si no lo haces No solo morirás Irás directo al infierno ¿Qué? ¿Creepy? Este es el fin de mi historia Bueno chicos Tengo Tengan dulces sueños hoy Hijo de puta Grabar la historia Sí Slot 4 Y así Hicimos lo que Asha nos dijo El siguiente fue Bilardo El pie derecho Siguiendo por mi La mano izquierda Bilardo contó Una leyenda urbana De su pueblo Yo conté una historia Que escuché hace mucho De un amigo El tiempo pasó Sin problemas Entonces el siguiente Fue la mano derecha Sirius Bueno Supongo que Están cansados De todas esas historias De miedo Entonces debería aliviarlos Contar una historia No tan terrorífica Y bastante maravillosa Oh ¿Una historia tonta? Me gusta eso No es tonta Ya lo dije Es una historia maravillosa Yo también me cansé Del horror Así que Me gustaría Algo distinto ¿Eh? Pero se supone Que serían historias De miedo No hay de que preocuparse Hay algunos elementos De horror Es solo Por diversión Está bien Si se habla un poco Del tema ¿Cierto? Pero la atmósfera Los feelings Hasta preparan Un pentagrama Bueno Está bien Bien Entonces Una de mis historias Más queridas Cenicienta Oh Ella de Oh por Dios Había una vez Una hermosa Niña llamada Cenicienta Cenicienta ¿O no si era Atormentada Día a día Por su madrastra Y hermanastras? Cenicienta ¿Hiciste toda la limpieza? ¿Aún hay un poco de polvo aquí? Empieza de nuevo Sí Ella era tratada Como si fuera una sirvienta Ahora sé dónde sacaste Tus gustos De hacer que Claire Limpie Entonces Un día Al principio De las tierras Decidió dar Un baile En el castillo Cenicienta Intentó Desesperadamente Ir a tal baile Pero Por supuesto Su madrastra Y hermanas No la llevarían Y también Ella ni siquiera Tenía un vestido Para llevar al baile Estaba atormentada Y perdía Sobre ¿Qué hacer? Güey 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 Este tipo Es como yo Sobreactúa Cada vez que cuento Una historia O sea Yo cuando veo esto Cuento una historia O sea Doy contexto Digo ¿Qué pasa? Pongo los efectos De sonido Así Y todas esas cosas Sirius Tú eres yo Amigo Creo que por eso Mejor te voy a poner Mi voz Críela al baile Pero no tengo vestido Ah Pero si me sienta Justo en ese momento Recibió la visita De una bruja BAM Una bruja Aparece Ok Creo que no era así Pero bueno La bruja La bruja lanzó Un hechizo Mágico Por aquí Y por allá Cenicienta Ahora tenía puesto Un fantástico vestido ¿Qué dice mierda? Gracias Madame bruja Ahora Puedo ir al baile Pero ¿Cómo llegará el castillo? No te preocupes Cenicienta La bruja La bruja lanzó Un hechizo Mágico Por aquí Y por allá Entonces Había un Un carraje De calabaza ¿Cierto? Ah Para Para con los Spoilers Ah A nadie le gustan Los soplones ¿Sabes lo que Hacemos con los Soplones aquí? Todos saben Que pasa después ¿Y qué parte De Cenicienta Se supone Que tiene Elementos De horror? Estaban La terrorífica Madrastra Y las terroríficas Hermanas Al principio ¿Sí? ¿Ellas? Como sea Un carraje De calabaza Aparecido Oh Fantástico Bien hecho Madame bruja Se siente Adió Muchos Salagos A la bruja Madame bruja Gracias Larga vida Madame bruja Entonces Indireta Fue al baile Y perdió Su zapatilla De cristal El príncipe La encontró Etcétera 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 Y vivieron felices Para siempre Ok Te soltaste Un par de partes Cabrón ¿Qué final Tan apresurado? Lo primero Importante Terminó ¿A quién le importa El resto? Bravo Bravo Por cenicienta También es mi favorita No, no mames Seis el también Sí, sí Conmovidos ¿Verdad? Una pieza maestra Que pasará La historia Así termino Mi historia Bien Ash Es tu turno Es tu turno Ok Sí Vamos a grabarlo En el slot 5 No sé por qué Me hacen grabarlo Si literalmente No hay nada Relevante Solo historias kawaii Bueno Ahora es mi turno Tal como Sirius Contaré una historia Sobre una bruja ¿Una bruja? ¿Y viendela así? También está relacionada Con esta mansión Sin duda Hay una historia Muy terrorífica ¿Este bastardo? Alguien de ustedes Quizás ya lo sepa Pero hace 12 años Hubo un asesino Automasivo En esta mansión Brocado por la bruja Dorothy ¿Es la historia De ese periódico? Por cierto ¿Lo sabían? ¿Sobre los cuerpos De las víctimas? Fue horrible Eso seguro Demasiado Como para hacerlo Público Pero he escuchado Rumores De un amigo Que fue a la escena Para realizar autopsias Solo habían tripas Y esas cosas Ay no mames Si hay tripas regadas Dorothy No estaba Satisfecha Con matar Ella jugaba Con los cuerpos Sus órganos Fueron Puestos Como De Decoraciones Como si fuera Algún tipo De Centro comercial Sus ojos Fueron sacados Uno por uno Y esparcidos En todo el piso Brillaban Con una luz Siniestra Era como Era como Un banquete Del infierno Sin duda Era el trabajo De un demonio Ok Te estás pasando Un poco Tenebroso Afortunadamente Este incidente Marcó La última vez Que Dorothy Se mostró Ante la gente Parece Parece que Algo más Tomó su lugar Un gran Y terrorífico Monstruo Cubierto De muchos ojos Tal vez Sea el mismo Monstruo Que La señorita Claire Vio Al decir Verdad Es un monstruo Ha sido Visto En muchas Locaciones Diferentes Las personas Suponen Que es La mascota De Dorothy O algo Que nació Del odio De las víctimas Pero yo Creo Otra cosa Es posible Que ese monstruo Sea la misma Bruja Dorothy No sea Ridículo Sirius Me dije a mi mismo Que estaría Quieto Y escucharía Pero que Estás diciendo Está más allá De lo imposible Ese monstruo Es Lady Dorothy Claramente No es posible Si Tienes que Retractarte No dejaré Que hables mal De Lady Dorothy No debería Levantarte De tu asiento Serás Maldito Cállate Discúlpate Con Lady Dorothy ¿Por qué Deberías Disculparme Con un asesino? Discúlpate 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 O te Estrangularé El muñeco Detente Sirius Oigan chicos No peleen ¿Qué mierda? Tranquilízate Sirius Mataré Te mataré Oh mierda Puso el muñeco Demasiado Eso es demasiado Sirius Ash ¿Estás bien? Tranquiliza Tu cabeza Un poco Cállate ¿Por qué ¿Por qué Se ponen Todos De su lado? El listón Nunca debí unirme A esta farsa Regresaré A mi cuarto Sirius Espero que Los maldigan A todos Y mueran Puta Se se emputó El carnal Terminemos nuestra reunión Por favor Tomen asiento Todos ¿Estos si se creyeron De la maldición Y todo? Cabeza arriba Man izquierda Y derecha Pi izquierda Y derecho Esto Concluye nuestra reunión Por favor Remuevan Sus listones rojos Que heavy Una parte de mí Dice Termina aquí Pero no puede terminar así El show Tiene que continuar Sirius ¿Estará bien? ¡Eso me sorprendió! ¿Supongo que Sirius Era un seguidor De la bruja? ¿Seguidor de la bruja? Alguien te votó Una bruja Por supuesto Cuando se pone Cuando se pone Así de terrorífico Podría ser algo Como eso ¿No? ¿Cómo? ¿Algún tipo De religión Extraña? ¡Ah! ¡Qué miedo! Casi fui asesinado Por el subordinado De una asesina ¿Qué me dices tú? Bueno Probablemente sea mejor Que Se tranquilice Por su cuenta No Por si acaso Vamos a guardar No vaya a ser Que nos asesine Por ir a verlo Y vamos a ver Si Cell ¿Es correcto Lo que pienso hacer? Si Cell No me está sirviendo De ayuda Te ves como Todo un waifu No lo voy a negar Pero Pero Así no me sirve Por ahora Supongo que Simplemente Tomaré mi baño Sigo diciendo Es bastante raro Que un demonio Te va Mientras te bañas Y tú estás Con una cara Que rico Raro No lo voy a negar Es muy raro Cumplir los deseos De los demonios Ya les van a cumplir Deseos Ni pedo Tenía que pasar Escaleras al infinito Escaleras al cosmos Ok 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 Aquí puedo pescar Si mal no recuerdo Vamos a pescar Estas son las que le gusta Charly Pero a ella ya la tengo Overpower Así que No necesito No necesito Más de esto Aunque necesito Conseguir Más cosas A ver Aún no he hecho Todo Pero Aún no me da opción Le ir a la cama Por lo tanto Aún tengo que hablar Con ellos Ok Tiene sueño El carnal ¿Qué editas? Chiu Supongo que Le he hecho algo Bastante imperdonable A Sirius Pero no es mi culpa ¿Sí? No lo sé Supongo que Los medios De transmisión Dicen lo que Se les canta De las nalgas Así que O sea Lo que les hayan pagado Por lo tanto Uno Al menos de no haber Estado presente No entiendo el contexto Aunque tampoco Sabemos si Sirius Sabe lo que pasó Aunque por los flashbacks De Claire Sabemos de que Vivieron juntos Pero esta chica No se acuerda de él Así que A ver Sirius ¿Estará bien? Fui a hablar Hablar con él Pero su puerta Estaba cerrada Estoy preocupado De cualquier forma ¿Ese monstruo No es la bruja De orte? Acá Creo que Ash dijo Cosas extrañas También Si fuera de verdad Sería muy Increíble Raro Es raro Es raro Que en todos Los cuartos Hay una Una hacha ¿Según tengo que hacer Recados De demonios De demons ¡Auchy! Es mi sueño Llenar Este mundo De flores 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 ¿Eh? Flores Quiero recordar Que había unas flores Por aquí Ah no Parece que Parece que las flores De aquí no le bastan Pero creo que hay Otras flores Aquí más arriba Aquí había flores ¿No? ¿Con ese men? No Ah entonces ¿Dónde están las flores? A ver ¿Estas? O O con esto Oh espérate Tengo girasoles ¿No? ¿Y si creo Mi renchito Y comienzo A producir flores? ¿O de qué manera Cumplió este requisito De demonio ¿O de qué manera cumplió este requisito de demonio? Raro Porque no tengo idea De exactamente Que tengo que hacer Tampoco es aquí A ver tú A ver tú Que me aguantas Esta es una Recreación De la Tragedia Que sucedió Hace Dos años Doce años Oh mierda No puedo Perdonar A esto No lo haré ¿Qué debería ser Algo tan horrible? No puedo Perdonar A esto ¿Quién podría? Un cuerpo Hecho Pedazos Ok Crazy Ok Ok Hijo de tu Repetenda Shit Ouchi He perdido Mi pañuelo Ok Un pañuelo Un pañuelo Debe ser fácil Debe ser fácil Encontrar un pañuelo Hijos Hijos De su Hijos De su madre Y esta Teleport A ver Perdió Su pañuelo ¿Qué es esto? ¿Qué fuiste a ver Al anciano? Aunque él siempre Está con sueño ¿Quién es el anciano? ¿Eres tú? ¿Por qué vienes De un lugar tan sombrío? Debes estar aburrida También Interesante El anciano El anciano ¿Maldito mamón Durmiendo? Ok Unos piden Yerbitas Otros me piden No sé qué Cuenta cosa Y no sé cómo A ver No sé qué No hay nada aquí Me estoy cansando Si en los próximos Tres minutos No encuentro Las cosas De esos demonios Hasta aquí Lo dejamos O sea Este dice Su pañuelo Pero No recuerdo De dónde está Su pañuelo Encontrar cosas Es difícil Voy a guardar Por si acaso Porque algo De noche Siento que todo Puede matarme Ok El interior Del barriculatorio Se ve misterioso Echar un vistazo Hijo de su puta madre No Pues me dio Un besito Mordelón Y felicidades Hemos muerto De manera muy subnormal Y hasta dice Que bueno Que haya guardado Que bueno Que guardé La fruta madre ¿Se imaginan que no? Todo lo que tendríamos Que volver a ver Que flojera Vamos al mundo De colorido Con mucho LCD Ouchi Arde Arde Y uno Es un piroma Pañuelo Perfecto Boom bitch A ver A ver A ver Supongo que tengo que venir Por agua Con agua Algo por el estilo Pero no se lo checo Al rato Ahorita ya obtuve El pañuelo Que me pedí Este loco Así que se lo doy Y soy feliz Por un rato Porque obviamente El tesoro De otra persona Es ser feliz A ver Toma tu pañuelo Vaya Lo encontraste Por mi No estoy tan feliz Gracias Y se fue Un pedido demonio cumplido Yey Bueno Tengo que recuperar Tarde De mi Cuerpecito A ver Necesito vida A huevo A ver Vamos a ver Si el Agua Nos ayuda Oh Que le sigo Ok Lo plantamos Y luego le damos Agüita Somos unos cracks Agüita Me pregunto Si si Willardo Es enamorada De nosotros Si le damos Rosas Ok Este es Más duro De De complacer Pero no importa Solo un poquito Más de agua Vamos Ay Me voy a quedar Ciego Con tanto Cambio De pantalla Blanca Ok Ok Bastante Sencillo A ver Charlie Ah no Creo que Ya solo Puedo dar Regalos Que puedo Hacer Bueno Me falta Un pedido Demonio Pero creo Que lo dejaremos Hasta aquí Porque ya es Mi noche Espero que les haya gustado Este video Yo soy Dark Nos vemos En la próxima Chao Hey Sigan aquí No olviden De darle like Suscribirse A darle a la campanita Ver la parte anterior De esta gran serie Y cualquier otro De mis videos Que les va a encantar Ahora si Chao